Debería dedicarse a la brujería. Estas dos huellas son iguales. Lo que quiere decir que Santiago sí estuvo en la registraduría y está bien. Si esta mujer, la novia de Santiago, estaba en la registraduría es porque no ha dejado de buscarlo. ¿Usted no cree que de pronto él pudo haberle dicho que iba para allá? No. Santiago ni siquiera sabía que nosotros íbamos para allá. Mira, yo lo que pienso es que ella debía estar buscando algo sobre Santiago. Desde que estábamos en el cabo, ella ha estado obsesionada con que él no está muerto. Seguramente pudo haber ido a revisar los registros de él, no sé. Claro, en ningún registro está muerto. Tampoco hay acta de defunción. Y ella está pidiendo ver el cuerpo. Si no queremos que esta operación se nos caiga, tendremos que hacer dos cosas. La primera, borrar a Santiago de todos los registros. Pues si quiere ver un cuerpo, hay que decirle que está en camino, que su solicitud fue aceptada. Si esa mujer jamás va a creer que él murió. Te entiendo todo. Santiago no llegó al matrimonio porque no pudo. Porque estaba en peligro, por eso anda con gente de la fiscalía. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver la registraduría en todo esto? ¿Por qué Santiago fue allá? No sé, uno va a la registraduría, ¿a qué? A cambiar la cédula, a sacar la cédula. A cambiar de nombre. Me acordé de algo. A ver, mi amor. Ya que tú todo lo sabes y si no lo inventas, cuéntame cómo va a ser nuestro futuro. Ah, no, 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 no. Tienes que ser una bruja seria, tienes que ser una bruja seria. ¡Ay, Santiago! Me tienes que decir, digo, yo ya sé, ya sé que vamos a terminar juntos, eso es un hecho. Pero, por ejemplo, ¿me puedes decir cuántos hijos vamos a tener? Ay, ahora no. Ay, por favor, dime cuántos. ¿Van a ser mellizos, trellizos? Por favor, sé seria, sé seria. ¿Mellizos, trellizos o en qué país vamos a vivir? O por lo menos dime si voy a ser calvo, barrigón. ¿No? Cuéntame, cuando me vas a seguir, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? No quiero jugar. ¿Qué pasó, mi amor, que viste? Yo sé, yo sé que viste algo. Dime. Vi, no sé, te vi a ti, pero no eras tú. Como si fueras otra persona. No, no me gustó ese juego, Santi. Bueno, está bien, ya. No sé descansar. Claro. Por eso Santiago anda con gente de asuntos especiales. ¿Y por qué asuntos especiales? Bueno, asuntos especiales es una parte de la fiscalía que se encarga de todo lo oculto, lo que no pueden decir. ¿Cómo qué? No sé. Informantes, asuntos delicados con otros países, testigos encubiertos. Santiago, ¿qué tiene que ver con todo eso? No sé. Pero si estuvo en la registraduría debe ser porque le van a cambiar el nombre. ¿Será un testigo protegido? Ailina, ustedes dos estaban en Italia y acaban de llegar. ¿Un testigo de qué? Yo no sé, yo siento que eso tiene que ver con el papá. ¿Se acuerda que todo fue muy raro? Lo que pasa, mi amor, es que mi papá se metió en millones de problemas. Y esa señora que tú ves ahí no es parte de ninguna agencia de viajes. Es parte de la fiscalía. Nos tienen que mantener vigilados todos los días. Ay, entonces ahí sí mi papá tenía razón cuando dijo que ese señor no le gustaba ni cinco. Bueno, a mi papá nunca le gusta a nadie. Bueno, pero a esa gente le hicieron un entierro. ¿Se acuerda que usted pidió que la dejaran ver el cadáver y no la dejaron? Porque no tenían el cuerpo de Santiago, no tenían que mostrarme. ¿Y por qué no llegó el día del matrimonio? No sé. Pero si a él le van a cambiar el nombre y de identidad es lo más seguro es que lo saquen del país. Yo necesito encontrar a Santiago antes de que eso pase, si no, no lo vuelvo a ver nunca. Doctor Vecino, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Si un protegido como Santiago Puerta decide romper todas las reglas, buscar a su novia, indagar sobre su pasado, ¿qué pasaría? En el supuesto de que nos demos cuenta, claro está. Debemos actuar lo antes posible, evitándolo, sacándolo del país, haciendo que pierda todo contacto. ¿Por qué me pregunta eso? ¿Santiago lo está pensando? No. Es curiosidad, por si acaso. Uy, Richard, ¿sabe para qué está bueno esto? Para traer unas nenitas y que no hagan estritis aquí. Solamente le voy a decir una cosa, Carolina. Aquí va a haber un muerto que se va a quedar sin huellas para que este, que es, pueda seguir viviendo. ¿Y usted ya sabe quién va a ser? No, todavía no. Hay que evaluar bien la cosa, a ver quién puede ser. Oiga, venga, ese señor de los tres vestidos, ¿qué? Ese tiene más o menos mi estatura. Puede acercarse a la pinta que yo tengo. ¿Y qué tal lo de la visa? Disculpe, voy a buscar el facturero. Es que últimamente estoy como muy embolatado con los papeles de la visa americana, que es una vuelta tan difícil, ¿no? ¿A usted no le ha tocado eso? ¿Cómo le parece que la saqué hace nada? ¿De verdad? Sí. ¿Pero qué? ¿Y se la dieron o se la negaron? Me la dieron y múltiple. No. Siempre es que hay gente muy teabuenas, ¿no? Porque es que eso sí, le voy a decir, es una lotería, ¿no? Sí, sí. Aló. Sí, amor. Sí, amorcito. El hombre nunca supo que de no haber sido por su mujer a esta hora, estaría oliendo a formol. Esa noche tuve que contar las horas, los minutos para sentir que el tiempo pasaba. Tenía que salir de ahí, a empezar de policía si era necesario, pero salir. Yo tenía la certeza, y no se lo podía decir a nadie, de que alias El Ques no estaba en Ecuador. Y que en cualquier momento nos iba a tener una nueva trampa. Pero no quería dejar eso en manos de la fiscalía. Necesitaba yo mismo poder hacer algo y solo saliendo podía lograrlo. Así que en esta lista, care niña, el único que huele a muerto por ahora es el profesor Igor Javier Fernández. No puede ser. Es él. Amigo Igor. Qué gusto verlo. Adelante, siga, siga. Qué pena, ¿ya estamos cerrando? No, no hay ningún problema, siga. Lo que pasa es que se me quedó esto y necesito lavarlo urgente. Claro que sí, claro que sí, desde luego. Mire, usted puede venir aquí cuando quiera y si se encuentra cerrado, pues timbre y nosotros le abrimos, ¿cierto? Ay, qué amable, muchas gracias. Yo pensé que me iba a matar por venir a esta hora. No, por eso no. Bueno, aquí no matamos a nadie. El único que mata es mi amigo Caletuerca, pero solamente los lunes de 6 a 9. Qué simpático. ¿Le molestaría poner esto con la ropa que traje temprano? Claro que no, de ninguna manera. Esta la lavamos junto con lo otro que trajo. Es más, esta ropa se la vamos a lavar gratis, cortesía de la casa. No, no, qué vergüenza con ustedes, no puedo aceptar, es que yo... ¿Cómo que no? Bueno, digo por cortesía, es por cortesía, porque queremos tener un detalle con nuestros clientes buenos, ¿no? Los, los, los fieles. Además, un detalle de vez en cuando, pues, está un poco matanario, así. Bueno, pues, si hiciste de esa manera, me va a tocar aceptar, gracias. Muy bien, lo que sí quiero es que usted me haga publicidad, publicidad con las personas que conoce, sus allegados, con su señora, por ejemplo. ¿Podría decirle, para que ella le diga a sus amigas, que traigan la ropa aquí? ¿Mi señora? Sí. Ojalá yo tuviera señora. No me diga, Igor. 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 Bueno, con los amigos, debe tener muchísimos amigos, ¿no? Mire, la verdad, yo soy hombre de pocas amistades y casi nunca salgo. Pero eso sí, le prometo que voy a recomendarle a la lavandería con todo el que pueda. Cuenta con eso. En ese caso, entonces, sí, podemos invitarlo a que venga algún día y nos sentamos, charlamos un rato, departimos. Mañana, por ejemplo, tenemos tiempo libre, ¿no es cierto? Sí. Usted podría venir aquí y nos tomamos unas cervecitas, ¿qué le pasa? No, no, yo no tomo. Mejor dicho, ya no tomo. Ah, bueno, pues, tomamos jugo. Ajedrez. ¿A usted le gusta el ajedrez? Sí, como supo. Porque se le nota, se le nota a la lengua que tiene intelecto para eso. Venga, venga mañana y nos jugamos a la partidita, ¿qué le parece? Cuente conmigo. Disculpe, disculpe el atrevimiento, pero no pude dejar de mirarle la línea del destino. Es que yo soy aficionado a la quiromancia, a la línea de la mano. ¿Ah, sí? Sí, y la línea del destino suya es absolutamente elocuente, está muy marcada. ¿Verdad? Increíble, increíble, la vida que tuvo usted, ¿no? La vida que todavía tengo, gracias a Dios. Pues sí, la vida que ha tenido, eso quise decir. Bueno, ahora sí, hasta luego, ya me voy. Y de nuevo, gracias por todo. Ah, mañana nos vemos, ¿no? Eso espero. Sí. Hasta luego. Hasta luego, Igor. Doctora. ¿Qué le pasó? ¿No le apunto? ¿Le quedó grande, chiquito o qué? Sí, claro. Lo que pasa es que de pronto necesito una ayudita. Usted sí no pierde oportunidad, ¿no? Apúrese que nos tenemos que ir. De todo me imaginé, yo en la vida. Unos vestidos de... así, ¿no? Usted sabe que esto fue una excepción. Y no se preocupe, debería aprovechar la oportunidad. Y le tengo una sorpresa, va a tener un compañero. Yo no quiero tener que ver con nadie. Él no es nadie. Es una persona que está en su misma situación. No le voy a decir cómo, pero llegó a nuestro programa y los quisimos poner juntos para que se apoyen, se acompañen. Yo no quiero niñera. No me cuente nada. ¿Y si hubiera sido una mujer, sí le hubiera gustado tener una niñera? Sí, está buena, sí. Hagamos una cosa. Yo voy a ir por él y cuando vuelva quiero que esté listo. Y por favor, sea amable. Y como ya le dije, ustedes dos están en la misma situación. O sea, no tienen a nadie. Piense en eso, mujer. Pero cuál es el miedo. ¡Eso! No, es con actitud, con actitud. No, se ve bien. El pantalón queda un poquito saltachar. No, no, no se respeten que es mi hermano y además le queda bien sin todo. ¿Santi, me consigues un disfraz de eso? Bueno, está bien. Lo respetamos, pero bajen bien para verlo del todo. Se ve bien Se ve muy tremenda cara de chupa la que cogió, ¿no, Santiago? Si hubiera me estacionó el vehículo y me deja ver los papeles Ya, papá, por favor, ya No es el fin del mundo, viejo No, mi hijo, es que usted iba a ser asesor de la fiscalía Una persona importante Y yo me maté, pues, para que usted fuera un profesional, ¿no? Ya, ya, viejo, ya Miren, no es tan malo, no es tan malo, ¿yo? Lo que le puedo decir es que la única ventaja es que yo estoy más preparado que todo se ve Y eso me va a dejar avanzar Yo sé, todo va a ser más lento Pero lo segundo que lo voy a mover Ocho y treinta AM, mujer trigueña bajita, viene de afán Ocho y treinta y uno, bajita pero bonita Bueno, a ver, civiles Silencio, civiles, a ver Se me callan que aquí soy la autoridad Y esta noche todo el mundo tiene que haber hecho sus tareas Y el que no, paso revista ya, ¿y sí? Sí, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero Quiero portarme mal para que me casen Qué pena, qué pena interrumpir el momento familiar tan ameno Pero nos tenemos que ir, agente de Bravo Profesor Girafales, doña Florina Qué milagro que viene por acá Viene también tú, humilde Doctora Doctora, por favor, por favor Disculpa a mi hermana, de verdad está confundida No, no tiene ni idea Santiago, Santiago, no se preocupe que yo ya me estoy acostumbrando a él Le voy a presentar a la persona que va a trabajar con usted También está en el programa de protección Y eso no debería ser confidencial Usted de él solamente va a saber eso Y espero que vende usted solo eso también No pregunte mucho Y ustedes van a tener esa información Están en la misma situación Bueno, por lo menos ¿Cómo se llama? Digo Ahora Ahora ¿Cómo se llama? Eres el agente moreno ¿Trajo su cédula nueva? ¿Usted sabe manejar armas, Santiago? ¿Cómo así, doctor? No le entregaron las cédulas Yo mismo la firmé Sí, sí, sí me las entregaron Y les agradezco la rapidez Bueno, entonces no entiendo ¿Cuál es el motivo de esta reunión? La verdad Ayer me quedé preocupado Sobre el tema de la información Que anda suelta por ahí Este caso es muy delicado Y necesito la garantía De que va a haber una confidencialidad completa Por supuesto, doctor Juan Alejandro es un funcionario De absoluta confianza Él y yo solo hemos manejado Esta información ¿O no? Yo personalmente Recibí esos documentos Los tramité Y se los entregué A la doctora Sofía A ver A nosotros nos preocupa Que hayan documentos Por ahí Copias De este proceso De cambio de nombre Y por eso necesito saber Que otras personas Han tenido O tienen acceso A esas copias A ver, mi doctor Estamos en el siglo XXI Y no se trata de copias Ni de papeles Ni de esas cosas ¿Sí? Este es el sistema nacional De registro Como su nombre lo dice ¿Sí? Está todo sistematizado Acá Estamos hablando Del mundo virtual, doctor ¿Sí? De la información digital De los servidores internacionales De las interconexiones submarinas ¿Me siguen? Lo sigo Y precisamente Por eso es mi preocupación Porque todo está en el sistema Todo está relacionado con todo Y por eso Puede haber más posibilidades De que gente que trabaja aquí Pueda conectarse a esa mega red De forma más inmediata Amore mío Te escribo a este En nuestro correo Porque ya sé Que estás vivo No sabes la emoción Que tengo Y la felicidad Que sentí ayer Cuando descubrí Que esa persona Que vi en la registraduría Eras tú Te preguntarás Cómo llegué a esa conclusión A mí no me importa Que sepamos Que va para la oficina Hay que seguirla Hasta que nos lleve A donde está el noviecito Vea hermanito Esa es la hembra Que hay que seguir Por ahora necesito Por ahora necesito que sepas Que entiendo Que si no llegaste A nuestro matrimonio Fue porque no pudiste Porque estabas en peligro Santi tengo mucho miedo Estoy preocupada Necesito saber de ti Mándame un mensaje Algo que me diga Que estás bien Y si puedo ayudarte En algo Avísame también Yo sé que puedes Mirar este correo Tú tienes la clave Te amo Te amo Te amo Y no me voy a ir A ninguna parte Hasta que no te encuentre Tengo el anillo Que me diste Y lo tengo como símbolo De lo que nos prometimos Un día Jamás voy a dejar De quererte De buscarte Y de adorarte Gente peligrosa También está detrás De la información Sobre las puertas Bueno y entonces ¿Qué podemos hacer Al respecto? ¿Qué necesita doctor? Necesito que saque Toda la información Sobre el cambio De nombre de la familia Que nadie pueda Acceder a los archivos Y enterarse De los nuevos nombres Donde viven Ni nada Créame doctor Si esto sucede Es el fin Hay mucha gente Detrás de esto Capaz de matar Si es necesario Con tal de obtener Esa información Según eso doctor Entonces yo como Registrador También corro peligro Porque como yo firmé Todas esas cédulas nuevas Acá nadie está a salvo doctor Todo el que sepa algo Corre peligro Por eso Es importante Que usted reúna Esa información Y me la entregue Si necesita una orden De la fiscalía Yo se la consigo Pero hágalo ahora Este es un caso Muy importante Es un caso Peligroso Quejarte de país Este no Alejo Vete volando Y a ver Qué puedes hacer Para borrar Toda esa vaina No quiero que quede Ninguna información De la familia Esto No se atarde Bien su amor Oye doctor No puede ser Buenas Buenas El doctor ¿El doctor Juan Alejandro Está? No Está en reunión Con el doctor Pedro ¿Quieres seguir o...? No La oficina de registros ¿Dónde queda? Sí Arriba A mano derecha Piso octavo ¿Qué? ¿Lo pusieron a estrenar también? Ajá ¿Y qué? ¿Usted sabe qué es lo que nos van a poner a hacer? Ni idea Lo que sea No Con tal de que le quitenos la pensadera Agente Bravo Esteban Bravo Moreno Ramiro Moreno Y bueno Ramiro Esto es lo primero que hace después de... Digamos que de aquí para atrás no hay nada Sí, no hay nada Está tratando de ver si encuentra a alguien conocido Llevo mucho tiempo sin salir Uno nunca pierde la ilusión Nunca se pierde Ni la ilusión Ni el miedo Entonces será agradecer que podemos trabajar en esto juntos Tratarlo juntos ¿Qué será? Y los necesito alertas y diligentes La ciudadanía espera que respondamos con prontitud, señores Con prontitud ante la ola de delitos que se ha venido incrementando últimamente Nuestra meta es bajar los índices a los niveles que teníamos hace dos años ¿Alguna pregunta? No, mi tenencia Muy bien, entonces a cumplir con el deber rompan filas Teniente Mesa Sí ¿Cómo está? Usted me debe estar esperando Soy Sofía Suárez de la Fiscalía Ah, sí, ¿cómo le va? Muy bien, gracias Eh, ¿qué? Cuéntame, ¿me trajo los muchachos? Sí, señor, pero creo que tenemos una información mal Ellos vinieron vestidos de uniforme No, está bien Cuando no están en ninguna misión tienen que estar uniformados Más bien, ¿para qué no me los presenta y miramos a ver qué los ponemos a hacer? Sí, señor Bueno, señor, ¿cómo está? A mí me llamaron a decirme que tenemos una novedad Y yo estoy solicitando el registro civil de Santiago Puerta Ah, sí, espéreme un momento, por favor Mire, es que después de que usted pidió eso Nos llegó una información nueva y tuvimos que añadirla al registro Y nos pareció prudente entregarse ¿Estás seguro, doctor? La orden es esa, borrar todo Mijo, ya le dije que borre todos los nombres que están en esta lista, por favor Última palabra, doctor Buenos días Sí, buenos días ¿Usted me podría ayudar con algo? Claro que sí Mire, yo estoy trabajando acá El doctor Juan Alejandro me envió para que usted me explicara cómo funciona el sistema Por supuesto, si el doctor la envió, con muchísimo gusto le colaboro Pero siéntese, siga Me permite un momento Eh, ya ¿Me puedo sentar? Claro, siga Dígame que le puede ayudar Permiso Bueno, yo necesito saber si... Si ustedes, por ejemplo, están buscando una persona Acá podría salir toda la información de esa persona Sí, claro, por supuesto Bueno, casi toda Ya, por ejemplo, si yo digito acá mi nombre Aparecería mi información Por ejemplo, cuando nací, si estoy casada o no Aparece absolutamente todo Si quieres, digita tu nombre y para que pruebes Gracias Bueno, aquí aparece que lógicamente existes Entonces aparece absolutamente toda la información tuya Perfecto ¿Yo podría probar con otro nombre? Sí, claro Como el tuyo Ok Irene Sí, señor La doctora Lina, la que empezó a trabajar ayer, ¿la ha visto? Sí, ella vino a buscarlo hace un rato Pero dijo que iba por una información a registro ¿Quiere que la llame o algo? No, no, no No, yo voy a buscarlo personalmente Ok Gracias Bueno Permítame ¿Estás segura que digitaste bien el nombre? ¿Que lo entraste por el sistema? Sí ¿Y si pruebo con el número de la cédula? Sí, sí Pero, bueno, ¿y esto qué pasó? Déjame mirar Pero es que ya debería estar toda la información en la pantalla Es como si esa persona no existiera ¿Estás segura que esa persona es real, que existe? Acá tengo una impresión de la huella de esa persona Eso nos podría servir, ¿cierto? Bueno, vamos a intentar Porque ya debería de haber aparecido toda la información en el sistema ¿No será, señorita, que de pronto usted lo que quiere es como retar un poco el sistema? Todas las personas que como usted viene por primera vez tratan como de pegarle al perro Pero a usted hoy no le ha salido absolutamente nada Lo vemos con otra persona, ¿sí? Bernardo Puerta María Cecilia De pronto no aparecen porque están muertos Si la persona hubiera fallecido Después de que uno encuentra aquí toda la información en esta parte de la pantalla donde la estoy ubicando Diría fallecido Pero es como si estas personas no existieran Creo que es mejor que me dé el nombre de una persona que exista, que sea real Es que esa persona existe Es real Santiago Huerta ¿Pero por qué no lo ubicó directamente en la fiscalía? ¿Por qué en la policía? Usted no conoce a la gente de aquí, Pacheco Eso le buscan la hoja de vida Los títulos, a ver cómo le ponen zancadilla Además, tenemos otro caso, otro testigo protegido Yo los puse juntos A ver si por lo menos se cuidan Usted sabe, entre instituciones no nos pisamos las mangueras Fiscalía no cuestiona policía Esos uniformes los pueden poner a salvo ¿Pudo hablar con la registraduría? Yo creo que los convencí A estas alturas, el que busque los registros de Santiago Puerta No va a encontrar nada Eso quiere decir que solamente nos queda faltando neutralizar a la novia de Santiago Puerta ¿Qué quiere decir? Es fundamental que ella tenga la certeza de que él murió Esa mujer no va a descansar hasta que no pueda comprobar que el cadáver que se enterró Sí es el de él ¿Qué va a hacer? De momento, todo lo posible para que ella desista de estarlo buscando Aló Nada, no hay nada, pero es como si no existieran Bueno, pero las huellas de la persona que entró en la registraduría coinciden Sí, pero Pero yo ya no sé qué pensar Es como si ya lo hubiera encontrado Y de pronto se me va a perder otra vez Lina, cálmese Vea, ahorita la recojo y la invito a almorzar para que hablemos ¿Bueno? Bueno Hola Hola Qué pena que no podía acompañarte Pero es que me embolaté haciendo unas cosas Y me dijo mi secretaria que me estabas buscando Sí, para saludarte ¿Seguro todo está bien? Bueno, entonces, ¿qué te parece si vamos a almorzar? Eh, no, pues muchas gracias Pero ya viene mi hermana por mí, voy a almorzar con ella ¿Cuál es el problema? Ella también está invitada Es más, podemos ir al nuevo restaurante de comida oriental Es sensacional, te lo aseguro Bueno, hagamos una cosa Yo sé dónde quedar Si quieres nos encontramos allá Que yo tengo que hacer antes una vuelta, ¿bueno? Perfecto Yo dudé mucho en aceptar su invitación Porque la verdad es que yo salgo muy poco Bueno, solo para trabajar, claro Y yo le agradezco mucho que haya venido Una pregunta, Igor ¿Y, Igor? Igor 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 Usted ha viajado mucho, ¿no? ¿Por qué? No, lo digo por la línea de su mano que estuve viendo ¿Me permite? Ahí, ahí se nota, ahí está Se ve que ha paseado bastante, ¿no? Pues sí, sí, más o menos, sí ¿Y a dónde ha ido, por ejemplo? Ah, por ejemplo, he ido a Chinchiná Melgarla, Guajira, Bampés Todo por trabajo Este peón, aquí ¿Y al extranjero? ¿Ah? No, eso no se ha podido, hombre ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué? No me digas que no tiene visa ¿Visa de los Estados Unidos? ¿No? No, no Ese no es el problema, ¿no? O sea, visa sí tengo Ah, bueno Salud Mire, mire, ¿sabe qué? Si vas a seguir tomando, yo voy a tener que irme Perdóname, pero esto es muy difícil para mí No, 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 no No, no, tranquilo No se preocupe, yo ¿Cómo vamos a dejar una partida inconclusa, de ajedrez? Sería imperdonable Yo no brindo más, si tomo, tomo lejos ¿Y por qué no brinda con juguito? Buena idea Buena idea, claro, también puede ser poco Por favor, no se vayan, ¿sí? Siéntese, siéntese, Igor Sigamos, siéntese Yo saqué la visa gringa hace tiempo cuando tenía la ilusión de viajar Pero es que, la verdad, lo que ha faltado es plata Ese día es muy costoso No, pues claro, si estamos hablando de Estados Unidos Todo es carísimo, además como todo es en dólares Sí, sí, debe ser por eso, sí Claro ¿Y entonces, por qué saco la visa, si no es indiscreción? Ah, pues porque tengo un pariente por allá Pero hace rito perdimos el contacto No nos hemos vuelto a hablar, ni a ver, ni nada Yo creo que esa visa como que se perdió No, no me diga que se nos venció la visa ¿La visa? Ah, no, 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 eso le quedan todavía como tres años o más Lo que pasa es que mientras consigo la plata para viajar Como difícil, ¿no? Ah, claro, claro ¿Y la dama aquí? No Jaque mate ¿Qué? Sí, mire Claro, porque... Ah, no, no, pero es que usted es un campeón No, no, con las oraciones Muy bien Qué buena mano tiene para el ajedrez No, no, perfecto Bueno, brindemos con juguito, por favor Ah, sí, sí Por mi operación y porque todo salga bien Muy bien, sí A propósito, ¿de qué lo van a operar? Sí, no, es indiscreción la pregunta No, no, de una uña encarnada que tengo De todas maneras yo estoy rezando para que esa cirugía no me deje huella ¿Está seguro? Entonces es como si Santiago no existiera Y el papá ni los hermanos, nadie Eso es imposible El señor de la registraduría me dijo que nunca había visto un caso así Y yo me voy a enloquecer, pero... Bueno, ¿y por qué no le preguntó a su jefe, a Juan Alejandro? No, no puedo hacer eso No, él de pronto me podría ayudar, pero no lo quiero involucrar en eso Yo creo que de pronto le cuenta a Pedro, Pedro le dice a mi papá y ahí sí No me toca a mí sola averiguar qué fue lo que pasó Voy a llamar a mí, mamá ¿Para qué? No sé, ella me dijo que hoy recibió una llamada de la notaría donde está el registro civil de... No, 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 venga, venga Venga, yo le ayudo que sí, no puedo ni hablar, a ver Pero dígale que por favor le pide a mi papá que no se venga para Bogotá, ni loco, por favor Pues lo que le dije, ahí está almorzando con la hermana como si nada, mamacitas Por ahora dejemos la sana Necesito que primero vaya a visitar al doctor Mejía ¿Mejía cuál es, cirujano, el plástico? No me diga que ya consiguió marrano para lo de la operación ¿Cómo le parece que sí? ¿Y usted sabe quién es? Vaya donde el doctor Mejía, el cirujano plástico Y le dice que en cualquier momento le caemos para que me haga el favorcito de ponerme las huellas de nuestro amigo Y pregúntele bien qué es lo que necesita, ¿no? Oiga, ¿y ese doctor sí es de su confianza? ¿Qué tal que no, no? ¿Qué tal que me saliera raro? Que me engañara Que me agarrara dormido así con anestesia y todo Y llamara a la policía y dijera Aquí les tengo su marrano ¿Eso? ¿Y que dónde está mi recompensa y mi billetico y qué tal? Porque claro, como por usted sí pagan, el carro por uno no pagan nada Y le tengo otra noticia No van a ofrecer A usted uno lo entrega y se lo devuelven por bruto Vaya donde Mejía y le recuerda Todas las mujercitas que le he mandado para que las arregle Y le recuerda también Que le he pagado de contado y en efectivo O sea, que me deben más de una Claro que sí, ya voy Ahora no es que se vaya a poner a dar datos, ¿no? Que direcciones, teléfonos, nada de eso Simplemente le dice que cuando llegue el momento le caemos Bueno, listo, ya voy para allá entonces Nos hablamos ahora Disculpe Quiero a ver con quién se tropieza, llave Ay Perdón ¿A la orden? Una preguntita ¿Es usted pariente? ¿Por qué lo dice, señor? Por la llave Es que a mí no me gusta que anden muchas llaves por ahí dando vueltas Es que esa casa también es mía Todo lo que usted ve ahí es mío Sabe que tiene razón Y no se preocupe que yo no voy a botar su llave Yo soy muy cuidadoso Pero no me respondió la pregunta ¿Es usted pariente de ellos? ¿Sí o no? Contésteme A otra cosa, señorita Permiso, buen día ¿Cuál es su nombre? Nuevamente, mujer de estatura, media pelo recogido, trigueña Evadió la pregunta sobre parentesco ¿Tiene llave? No, pues Lo último en tecnología, ¿no? Pantalla plana en el computador de tercera generación Teléfono satelital Una videocasetera muy funcional sin su televisor Yo ya, ya necesito que nos pongan a hacer algo, lo que sea Pero que ya, que nos saquen a la calle A mí realmente me da lo mismo lo que me pongan a hacer ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted cuánto tiempo lleva en esto? Más que usted Un poco más que usted ¿Y no le han dado un celular? ¿Alguna forma para comunicarse o ha tratado de comunicarse con alguien por estos teléfonos o algo? Ni se le ocurra Algo tengo yo muy claro Es que una llamada suya es una bala perdida para cualquier persona Bueno ¿Cuál de ustedes dos sabe conducir motocicleta? Yo Están de suerte porque Les tengo su primer trabajito Síganme a ver ¿Nada? No, no coge la señal Espérame un segundo, miro acá, a ver Ya vengo Hola Hola Permiso, mi ciencia Sí ¿Cómo te fue? Por ahí me enteré que estuviste haciendo una prueba en la registraduría ¿Necesitas ayuda? No No, solamente quería ver más o menos cómo funciona Todo Increíble la información que manejan allá, ¿no? Sí ¿Pero qué pasó? ¿Se te perdió alguna persona o algo así? ¿La encontraste? No, no, para nada Lo que te digo, quería saber Cómo funciona todo Ya Lina ¿Te pasa algo? Estás Estás como tensa desde esta mañana Si quieres Díjeme, tranquila, ¿en qué te puedo ayudar? Debe ser el primer día de trabajo, ¿no? Estoy nerviosa un poquito Bueno, sí A veces pasa eso Bueno, Alejandro, ya es Verónica, mi hermana Hola Mucho gusto Verónica Santana ¿Cómo estás? Bueno, pues Mi mamá no podía hablar porque estaba ahí con mi papá al lado Entonces dijo que nos mandaba el papel al fax de la casa ¿Bueno? ¿Y a qué hora? Eh, qué pena Qué pena, pero si tienes afán lo pueden enviar al fax de mi oficina Si quieres anota el número Pues para qué tienes que esperar tanto si te puede llegar en un minuto ¿Lo necesitas urgente? Eh, no, no te preocupes, no es tan urgente Sí, pues No, bueno Gracias Gracias Mira Entonces, ¿qué? No, ¿cómo así que estudiar acá con ese? ¿Y el profesor es Luisito? No ¿Y ahora qué quiere? ¿Que juegue fútbol con él? Yo prefiero ir al colegio A ver si estoy entendiendo ¿Cómo fue todo ese show de que las cosas estaban empezando a mejorar? Que el nivel de seguridad ya había bajado A ver, muchas cosas han cambiado Primero se eliminó la persona que los iba a custodiar Porque confiamos en que ustedes no vuelvan a cometer una imprudencia También se consiguió el trabajo de Santiago Y en cuanto a ustedes se está agilizando el trámite Para que monten el negocio que quieren A ver, niñita ¿Ustedes no habían quedado que le iban a conseguir colegio a los muchachos? A ellos les hace mucha falta Y lo estamos haciendo Pero no crean que es fácil conseguir un cupo a mitad de año Por eso queremos que se adelanten aquí en la casa Para que no pierdan el año En cuanto a las reglas son las siguientes Pueden salir solamente acá en el conjunto Y reportándose con un familiar de la casa Si salen y se encuentran con los vecinos Eviten hablar en lo posible de sus vidas De su pasado, de su casa De cualquier cosa que tenga que ver con ustedes Tengan mucho cuidado con lo que dicen No se les olvide que hay un hombre que es un asesino Que los está buscando a todos ¡Ya no más! Estoy cansada de que hablen así de mi tío ¿Qué es? Él me pagó el colegio Me enseñó a jugar fútbol Me dio todo lo que tengo ¡Estoy cansado! Una norma para usted, Sofía Y grávesela muy bien Y aquí en adelante le prohíbo Que vuelva a hablar mal De que es delante del niño ¿Me entendió? Estoy cansada de que hablen así de mi tío ¿Qué es? Me entiendo, mi amor A mí también me hace falta muchas cosas ¿Y mi tío ¿No te hace falta? Sí Claro que sí Mucho Pero Me acuerdo que a veces se portaba muy mal conmigo Y pues Se me olvida que me hace falta Pues a mí no se me olvida Y ojalá que mi tío no se encuentre rápido Y nos lleve a vivir con él Ay No me digas ni en chiste Ni en chiste ¿Qué es tu hermano? Bueno, ¿qué? ¿Cómo le fue? ¿Qué dijo el hombre de las huellas? Oiga Qué vieja ral tan hermoso que a dónde ese doctor o yo No, hermano Yo sé Yo he estado ahí Sí Yo no sabía, hermano Eso entran con el pecho así como uno Y salen con unas pechugotas divinas, hermano Todas prepago, mamacita Hablemos de lo que nos compete Hablemos en serio ¿Qué dijo el médico del trasplante? ¿Se hace o no se hace? Pues Me dijo que trasplantes de huellas de mano nunca había hecho Pero que de tetas y de colas lo que quiera Pero eso no Y claro Usted dijo que bueno, muchas gracias y se devolvió Sí, claro Como yo no lo conozco a usted No, yo le dije Vea, doctor Es que yo no vine aquí ni a consultarle Ni a pedirle permiso Ni nada y tal Y entonces le tengo noticias Una buena y una regular La buena Es que sí le va a hacer el trasplante de huellas Bien La regular es que nos toca hacerle un poco Nonde exámenes a nuestro amigo Igor A ver si son compatibles No mencione ese nombre aquí ¿Cuáles son los requisitos del médico? Ah, no, pues él dijo que entonces que había que sacarle unos exámenes de sangre Para ver si el tipo de sangre de nuestro amigo y el suyo eran compatibles Bueno, la cirugía es más o menos así Yo estuve investigando, miren Aló No habla con la hermana ¿Usted puede informarle que la llamaron de la fiscalía a propósito de una solicitud que hizo ella sobre la muerte de Santiago Puerta? Sí, claro ¿Qué pasó? Ella hizo una solicitud formal para exhumar el cuerpo para una confrontación de identidad Cuéntele que fue aceptada su solicitud Que puede pasar en cualquier momento Bueno, gracias Lo que dice que Santiago se murió en un accidente, eso Tiene que ser una equivocación ¿Mi mamá llamó? No, no, Lina No la vaya a llamar Ella estaba con mi papá y no puede hablar ahorita con usted Vea, me acaban de hacer una llamada que corrobora lo que dice en este papel ¿Quién llamó? Llamaron de la fiscalía Ya está lista la solicitud que usted hizo para la exhumación del cuerpo de Santiago Para que vaya y haga la identificación ¿Le dijeron eso? Sí, Lina, y no es una coincidencia Si llamaron es porque Santiago no está vivo Él está vivo, Verónica Si yo lo oí hablar, es la voz de él Yo no estoy loca ¿Y las huellas? Las huellas, las huellas las sacaron de una caja, Lina Pueden ser suyas Pero coincidían, eran iguales a las de la registraduría que traje Usted también estuvo en la registraduría, Lina Lina, yo creo que... Lina, ya es hora de que se vaya haciendo a la idea que Santiago está muerto Mire, yo sé que es duro Y va a tener que tener mucha barraquera para aceptar esto Pero no puede seguir negando la realidad El médico lo que necesita es una muestra para saber si nuestro amigo y yo somos compatibles, ¿cierto? Entonces lo que quiere que le llevemos es un pedazo del hombre para compararlo, ¿sí o no? Pues sí, yo creo que eso sería lo que sirve Perfecto Entonces lo que quiero que haga es que vaya y le arranque un pedazo a nuestro amigo y me lo traiga O sea, que le traiga un pedazo, como decir, por ejemplo, un piecito, una orejita Un piecito, hombre, un pedazo de piel Vamos a ver cómo se las arregla usted para arrancarle un pedazo a él con esto Pero Richard, es que a mí me queda eso como raro decirle, venga, le hago el manicure, Igor El manicure no le estoy pidiendo una uña, le estoy pidiendo un pedazo de piel Estoy diciendo que vaya y le arranque un pedazo de piel con eso Pero eso es una carnicería, Richard Eso no se llama carnicería Eso se llama biopsia Venga, ¿y por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué más bien nos lo invitamos aquí al apartamento? Eborrachamos y cuando esté bien tronado, entonces le arrancamos un pedazo de pellejo Y si pregunta, pues le decimos, no, es que usted se cayó y se cortó alguna vaina ¿A usted qué le está pasando, Karen niña? ¿Se está volviendo sensitivo? Karen niña es sensitivo, pues Yo no le estoy pidiendo ningún favor, le estoy dando una orden Usted sabe dónde vive Va, le arranca un pedazo y me la trae Eso sí, viene envuelto en algo limpio Para que no se vaya a contaminar la muestra Mientras tanto yo voy buscando una neverita de esas para guardarla y que no se pudra Mientras sentía por primera vez la inmensidad de esa ciudad Y la felicidad de no estar encerrado con los otros Solo pensaba en una cosa Si era capaz de tener esa libertad y no buscar a Lina ¿Cómo saber si estaba en el país? Si su papá había logrado llevársela a los Estados Unidos ¿Y qué es lo que había pensado de todo lo ocurrido? Tranquila, mi señora Yo le agradezco que nos colabore con la investigación En este momento le vamos a tomar su declaración Muchas gracias ¿Qué? ¿No lo oigo bien? Le vamos a tomar su declaración Permiso, mi teniente Permiso, mi teniente Me iban llegando como tardecito, ¿no? Hay que aprender a tomar lo que se llama el atajo ¿Qué pasó? Explosión con artefacto Dos ciudadanos muertos Aquí la señora fue testigo de los hechos Tomen atenta nota, ¿no? Del qué, cómo, dónde, cuándo y por qué Sí, mi teniente Sí, mi teniente Señora Sí ¿Qué pasó? Yo estaba aquí en mi puesto de chance De pronto vi un hombre Ay, vi un hombre que pasó No, pasó así Solo sentí que tiró algo allá Y al rato, ¡pum! Explotó, fue horrible Gracias, agente, inciso Gracias Tranquilícese, señora ¿Nos podría describir a esa persona? Yo no recuerdo muy bien Yo lo vi, pero Joven No recuerdo bien Ya, ya, ya Señora Trate de recordar, tranquilícese ¿Cómo estaba vestido el sujeto? ¿Cómo era? Creo, yo, yo lo vi Él estaba con una camisa clara Como, como con una camisa Allá, allá está ¿Cuál es, cuál es, cuál es, cuál es? ¿Estás segura, señora? Sí, 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 sí ¡Este es el pasado! ¡Este ha arrasado! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Lina, ¿por qué no llamó usted misma al señor de la fiscalía para que salga de dudas? Creo que se llama Pacheco. Lo peor de todo es que ya no sé qué sentir. Ya no sé si... si él está vivo o muerto y... si estuviera vivo porque no me llama, no me dice nada, pero... ya le mandé un mensaje al correo de los dos. Qué pena que me aparezca así de repente, pero mira, Lina dejó esto en mi carro. Gracias. No, espera. Yo sé, yo sé que debes estar pensando que se lo hubiera podido entregar en la oficina, pero... esto no. Esto no se lo puedo entregar delante de los empleados. Es simplemente una bienvenida al trabajo. Eso es todo. Bueno, yo se las entrego. Mira, ella estaba ahorita en el cuarto ocupada. No, pero no te preocupes. Yo... yo la puedo... yo la puedo esperar si quieres o... o yo se las veo personalmente, no hay problema. Hola. Es que dejaste tu suéter en mi carro. ¿Qué te pasa? Lina, ¿estás bien? ¿Te pasó algo en la oficina? ¿Ah? Quisiera comentarle algo. ¿Tiene tiempo? Sea breve, sí. Es sobre el caso de la explosión. Estaba pensando en el testigo. ¿Le van a levantar cargos? Pues claro, ¿no ve que hay una mujer que lo identificó? Además, descubrí que el sujeto tiene antecedentes y no pudo explicar su presencia en el lugar de la explosión. ¿Por qué? He llegado a pensar que quizá no fue él. Según la descripción de varios de los testigos, ese objeto fue lanzado mientras la persona iba pasando por la calle y llegó hasta el fondo del local. Y por la posición de los cuerpos podemos denotar que así es. Que precisamente ese artefacto llegó hasta el fondo del local y sorprendió a la dueña y a su hijo que estaban en la cocina y los lanzó fuertemente hacia afuera. Cuando empezamos a perseguir al sospechoso, notamos que era una persona muy rápida, que estaba bien ejercitada y que era muy ágil. Saltó puentes, hizo de todo, pero nunca dejó de quejarse de una donencia en el hombro derecho. Cuando logramos capturarlo, el hombre lo único que hizo, manteniente, era quejarse de ese dolor en el hombro derecho. No tiene cómo pagar un abogado en el estado de la proporción a la unión. ¡Vántese! ¡Vántese! ¡Au! ¡Braso! Y para lanzar un artefacto desde donde dicen los testigos hasta el fondo del local se necesita cierta fuerza y precisamente por eso le hizo un ejercicio. ¡Ey! No, ¿sabe qué? Lánceme el otro. ¿Por qué no me va a sano ya? ¿Qué hubo? ¡Láncela! Ese hombre tiene una lesión muy grave en el hombro derecho. Ojalá hubiera sido imposible mandar el artefacto desde esa distancia hasta el fondo del local. Yo creo que esa señora miente, mi teniente. Yo creo que no fue él.